El amanecer es el residuo de un sueño lleno de misterios. Es la ventana del insomnio. Es la hora del silencio. Donde solo la luz se mueve y nos marca el comienzo del día. Es el alma de la divinidad dentro de uno. Es la ventana del insomnio. El amanecer es el residuo de un sueño lleno de misterios. Es el amanecer es la ventana del insomnio. Es la hora del silencio. El comienzo del día. Dentro de uno.